Buenas tardes, bienvenidos otra vez a este taller de estrategias de comunicación efectiva. Estamos otra vez con Francisco Gallardo, quien lo dirigirá, es nuestro tallerista a cargo. Esperamos lo disfruten. Con nosotros está Gaby Cruz, quien nos va a apoyar para todas las preguntas que pudieran tener, así como Luis López, quien está en el área técnica. Bienvenidos y Paco, te cedo el micrófono. Muchas gracias, gracias Vero, gracias Gaby, gracias Luis por estarme apoyando aquí en este taller. Pues el día de hoy es para cerrar todo lo que estuvimos viendo el día de ayer. Es decir, ayer hablábamos cosas pues un tanto conceptuales, fue un poquito más de sentirlos, de saber pues en qué íbamos, cómo se estaban sintiendo en su comunicación dentro de los ambientes virtuales o dentro de estos espacios de educación remota. Pero ahora pues nos toca entrar a la materia, a lo práctico. Y hoy sí vamos a ver ya cosas de aplicaciones y demás que pues me gustaría que me acompañaran en esta pues navegación. Yo voy a irlos haciendo para que ustedes vean esta demostración. Y si ustedes pueden seguirme pues también sería excelente para que pudiéramos pues realmente cerrar con broche de oro esto. Porque al final, bueno, nunca terminamos de aprender. Las herramientas pues van a ir cambiando. Lo que no cambia y algo que yo estaba reflexionando es que no cambia la metodología. La metodología sí lleva un sentido, la didáctica, la pedagogía misma también. Que igual, o sea, sí ha habido cambios, pero no son estos cambios tan repentinos como lo que pasa con una actualización de una aplicación. En esto sí me gustaría también como puntualizar, ¿no? Las aplicaciones, los software, el hardware va cambiando conforme las necesidades de los usuarios. Ustedes saben que de repente nos llegan estos famosos notificaciones de puntualiza tal cosa, genera a lo mejor, pues no sé, tal vez que pongas ahí tu reseña de la aplicación o incluso si tuviste errores, ¿no? Nos llega una notificación de enviar errores. Y todo eso nosotros lo estamos alimentando a la aplicación para que ellos precisamente que hagan, pues nos hagan los ajustes. No son inmediatos, pero sí son testing, están testeando las aplicaciones o software para que precisamente funcionen mejor. Pero la didáctica, la pedagogía, la metodología son cosas que sí son importantes tener en cuenta para poder aplicarlas. Hace un momento, y me voy a atrever a empezar con esto porque luego viene otra cosa, es, estaba viendo un video de una maestra puertorriqueña, no sé si han tenido la oportunidad de verlo. Ella expresa tristemente que no entran sus alumnos a la clase, está llore y llore. Y me llamó mucho la atención porque dije, claro, también en ese lado el maestro se siente bien angustiado de ver que no entran sus alumnos y de que se quede ahí en el Zoom o en el MIDI que no hay nadie o hay dos o hay uno. Y esta maestra era una maestra de artes escénicas, de teatro, que ustedes saben que eso, pues imagínense, o sea, necesita que los alumnos estén ahí moviéndose. Ella pone ejercicios y si no hay alumnos, ¿cómo le va a hacer, no? Entonces, obviamente, es una angustia para los maestros el saber si realmente su alumno se va a conectar mañana, se va a conectar al rato. Incluso hoy sentía angustia si se iban a conectar al taller, porque efectivamente no sabemos qué pasa mañana, entonces vivimos al día y las emociones están a flor de piel. Entonces, vuelvo al tema de las emociones, que efectivamente, pues nos van a estar, digamos, llenando nuestros códigos, nuestra codificación dentro de los mensajes que estamos enviando, trabajando este mensaje a través del contexto también. Entonces, quería hacer nada más este acotación. De hecho, este video creo que lo publicó el día de antier, o sea, el día 10, y ya lo están viralizando, ya a lo mejor van a tener oportunidad de verlo, no sé si ya lo vieron, yo apenas justo lo acabo de ver hace una media hora, me aventé los 15 minutos de la maestra con este sufrimiento, decía cosas muy válidas, ¿no? No denostaba la cuestión de la educación a distancia, al contrario, decía que era muy bueno y todo, pero que no sabía por qué la actitud de los jóvenes, de los chicos, de las personas, de los padres incluso, ¿no? De que no les apoyaban a que se conectaran los alumnos. Entonces, pues yo los invito a que también este tipo de testimonios los veamos, solamente no para ser enjuiciar, sino para darnos cuenta que así como nosotros a veces nos sentimos angustiados como maestros, también hay otros maestros que pasan por eso. Esa era una, y bueno, ya contando esta situación, voy a compartir pantalla para esta presentación. Esta es más breve que la de ayer, porque en realidad lo que me interesa tiene que ver con la práctica. Entonces, si ustedes la ven muy chiquita es por eso, ¿no? Porque lo que quiero es que entremos a otra materia. Bueno, aquí vuelvo a repetir el nombre, ¿no? Estrategias de comunicación efectiva para entornos virtuales. Estamos dentro de este foro de docencia universitaria y tecnologías digitales 2020, que estoy muy honrado, muy feliz de que me haya invitado la Ibero. Y bueno, por ahí que Vero Carrillo me haya invitado. Y bueno, todos los que me han apoyado, Gaby, Luis, en estos momentos con ustedes. Bueno, ahora les voy a pedir que por favor entren a Menti. A lo mejor algunas ya lo han hecho, pero está padre este ejercicio. Entren a Menti, por favor. Es menti.com. Le ponen ahí en su computadora y le van a poner ese código que se ve ahí. También lo pueden escanear y lo pueden tener desde su celular y desde ahí contestar. Sí me interesa mucho porque esta dinámica, pues, es muy sencilla, pero es una dinámica que nos ayuda incluso a saber cómo estamos. Entonces, voy a dejar de compartir esta pantalla. Bueno, no sé si ya lo vieron por ahí. Si alguien no lo alcanza a ver, también si me puede hacer saber eso. Y bueno, déjenme igual. El que comparta también seguramente vamos a poder ver ahí el código. No sé si ya se esté viendo el otro. Por ahí. Ahí no sé si ya se ve. Y es el Menti en vivo, en directo. Entonces, necesito que me contesten así brevemente en tres palabras cómo se sienten hoy. Y nos va a ir apareciendo aquí, pues, rápidamente para que todos... Perfecto, eso me gusta. Esas palabras me gustan. Hay que estar poderosos, optimistas. Híjole, presionada. Eso también... Yo también me sentí presionado hoy. Y ya lo sabrá por ahí, Vero. Estaba presionada entre mil temas. Pero lo logré. Lo logré. Y ahorita, pues, estoy contento de estar aquí con ustedes. Dragón. Ah, caray. Dragona, será que comiste mucho. Yo no he comido. Yo nada más traigo una manzana en el estómago porque anduve haciendo muchas cosas el día de hoy. Expectante, muy bien. Ansiosa, sí. También estamos ansiosos. Cansados también, sí es cierto. Estamos cansados de muchas cosas. Pero lo importante es que nos acompañemos de otras palabras por ahí, ¿no? De estar felices, ¿no? De que busquemos estar tranquilos, empoderados también, porque hay información que podríamos utilizar en nuestro favor. Eso también. Y, bueno, pues, ahí se va integrando en esta nube de palabras. La verdad es muy padre esto porque se van formando incluso hasta como figuras, ¿no? Si nosotros nos vamos a muy creativos, podríamos pensar como las nubes, ¿no? Que se van formando de diferentes tamaños. Así es como sucede con ese menti y esta dinámica de cloud, ¿no? De nube. Que a lo mejor podríamos decir, ah, está muy sencillo. Sí, pero es interesante ver cómo se va actualizando. Y así como se actualiza este menti, así se actualiza nuestra vida todos los días. Todos los días estamos actualizándonos. Todos los días estamos cambiando. Hay días que, sí, como dicen ahí, nos sentimos tristes, agotados. Hay días que nos sentimos positivos, contentos, felices, animados. Entonces, así es como estamos en nuestro mapa el día de hoy. Me preocupa un poquito el que se sienta ansioso, pero espero que la ansiedad tenga que ver con querer saber más cosas. Entonces, vamos a canalizarla a algo positivo. Este, y a quien tenga alguna situación, pues, también me la puede ir diciendo para que vayamos ajustando. Lo importante es eso. Lo importante es que no nos cerremos. Y, bueno, pues, ahí se va, se va en la actualización. Yo lo voy a dejar ahí, este, pues, para que se actualice y no se preocupen. Ahora voy a volver a compartir mi pantalla. Denme un segundo. Y, bueno, pues, ya voy a continuar con lo que traíamos por ahí. Muchísimas gracias a todas, a todos los que están contestando. Les agradezco mucho porque así es como vamos viendo, midiendo. ¿Saben una cosa? La parte de la comunicación efectiva tiene que ver con esta medición que hacemos de las cosas, de lo que hacemos en el día a día. Déjenme aparecer por ahí el chat porque luego no lo veo. Y, este, y me siento angustiado de no verlo. Por ahí me dice Fernanda algo, algo de un código. Ok, no sé a qué se referirá. Si me pueden por ahí ayudar. Este, si no, ahorita lo revisamos. No te preocupes, Fernanda. Yo pienso que estás entrando a Mentimeter, Fernanda, y no a Mentimeter. Sí, entonces cuando entras a Mentimeter te da un código que es el tuyo y no accedes a la opción de poner un código. Así es. Sí, muchas gracias, Gaby. Este, pero, sí, de hecho, así es, este, Fernanda. Si tú entras a Mentimeter, ahí es donde obviamente te tienes que loguear, hacer una presentación y demás. Pero en Menti sí es nada más que pongas el puro código, ¿vale? Creo que ahí compartió Gaby la liga también directa. Muy bien. Gracias. Bueno, pues, el día de hoy vamos a tener, si se van a dar cuenta, son temas, son aplicaciones. Solo lo primero dice claves de la comunicación porque es lo único que me gustaría como cerrar con la parte más conceptual, teórica, por así decirlo. No tan teórica, pero sí más, pues, de plática. Después vamos a entrar a Docente Mii, Instagram, Remind, FitBling y Tuntastic, que me encantan estas aplicaciones. Bueno, Docente Mii no es una aplicación como tal. Docente Mii es solo un espacio del entorno personal de aprendizaje. Este ya lo vimos ayer, medio les comenté, incluso les enseñé a mi Docente Mii y lo puse al principio porque solamente me interesaría preguntar si pudieron hacer algo de esto. Y si no, no hay problema, también tienen tiempo y seguramente podrán hacerlo en su momento. Lo importante para mí es que todas las herramientas que se les puedan proporcionar, las puedan explorar. Entonces, bueno, vamos a pasar a lo de las claves de la comunicación efectiva. Tenemos estas, son muchas, pero yo elegí estas. La primera, la memoria humana. Ayer ya lo platicábamos, de hecho, hablamos de los tipos de memoria. Hablamos también de esta capacidad del cerebro humano para aprender y los milisegundos que tiene para poder captar la atención de algo. Y saben, ahora me acordaba de que en Netflix, por ejemplo, ustedes entran a Netflix y dicen que se tiene exactamente alrededor de uno o dos minutos para engancharte a quedarte a ver esa serie. Eso es una medición que tienen los mismos de Netflix, el CEO de Netflix en México. Lo estaba comentando en una conferencia y me pareció muy interesante porque efectivamente, si yo empiezo a ver una serie o una película y no me engancha, le quito. Ahora las nuevas generaciones saben qué hacen. Lo que hacen es que le van adelantando. O sea, no se quedan a ver todas las series. O sea, ellos le adelantan a lo que se les vaya ocurriendo incluso porque quieren ya saber el final. Entonces, eso también nos dice una medición de lo que está pasando con los jóvenes que no tienen esta, dijera mi madre que es psicóloga, que no tienen tolerancia a la frustración. Entonces, cuando ellos empiezan a frustrar porque no saben el final o porque no saben el desenlace, lo que hacen es mejor adelantarle para poder saber pronto qué es lo que pasó. Entonces, pues así el cerebro humano va cambiando también, pero sobre todo la forma en cómo vamos aprendiendo. Y eso lo dice muy bien la neurociencia y la neuroeducación. En el caso de las tomas de decisiones, nosotros podemos tomar decisiones si hacemos o no hacemos algo, si decimos o no, si participamos o no. Por ejemplo, el hecho de que hayan entrado el día de hoy tiene que ver con una toma de decisiones que no necesariamente sea una toma de decisiones que pueda ser positiva o negativa. O sea, es decir, nosotros podríamos decir que es positiva, pero a lo mejor esa toma de decisiones que realizamos para poder entrar al foro, pues no fue la mejor. O sea, no creo que sea el caso, ¿verdad? Porque yo sí, la verdad, he visto cosas que me han gustado mucho y espero que el caso del taller también sea así, ¿no? Que sea positiva, pero en general la toma de decisiones es diversa y ahora la tenemos mucho más clara porque si queremos le apagamos a la aplicación y ya nos fuimos. Ya nos salimos de la clase, ¿no? Decían por ahí que el Zoom ahora es cuando apagas la cámara o el micrófono quiere decir que te fugas de la clase, ¿no? Es como saltarse la clase y yo creo que sí un poco, pero ya hablábamos también de que si apagábamos la cámara a veces no tendría que ver con eso. Pero en general si yo apago el Zoom y le hago finalizar reunión, pues me escapo de la clase, ¿no? Es una toma de decisiones muy fuerte y hace un rato empezaba con esta situación de la maestra que se sentía mal y lloraba porque decía que no entraban sus alumnos a sus clases. Y ellos están tomando decisiones de no querer entrar, pero ¿qué pasa ahí? Realmente es porque la maestra no hizo todo, pero fíjense, es bien chistoso porque yo me he alcanzado a dar cuenta que detrás de ella tenía una pantalla verde. Y si ustedes saben que estas pantallas verdes son para poner un fondo virtual que se vea padre y todo, incluso tenía un aro de luz que se ve que se había comprado. Lo que les decía ayer de la producción del espacio, se ve que lo hizo. Entonces yo no podría decir que esa maestra es una maestra aburrida, que no quiere hacer, o sea, en realidad sí son muchas cosas para comunicarse efectivamente, pero algo pasó ahí con sus estudiantes que no se dio, no se pudo hacer. Entonces ese sería primero el primer punto a decir, ¿cuál fue la toma de decisiones de los alumnos? ¿Ustedes qué creen? Digo, ya nada más he platicado que les dije el caso, pero ¿ustedes qué creen que haya sido para que ellos no quisieran entrar? De hecho, decía que mínimo unos siete, ocho alumnos ya no entraban, o sea, había pasado mucho tiempo de que no entraban desde septiembre, y estamos ya en noviembre. Entonces se sentía muy angustiada y lloraba por eso, ¿no? Me quise atrever a tomar este ejemplo que apenas vi, porque me pareció un ejemplo muy claro de lo que sucede en el día a día con los estudiantes. Entonces, no sé si alguien me quiera comentar algo, por ahí. En el chat nos dice Miriam Muñoz, ¿qué opciones nos sugieres ante esta inmediatez de los estudiantes? Muy bien. Bueno, ahorita les voy a explicar con las aplicaciones qué opciones les doy, pero en general yo les podría decir que lo que hagan lo tienen que hacer muy rápido, es decir, tiene que ser rápido, no puede ser largo, los videos no pueden durar más de cinco minutos, y eso los que hacemos diseño de materiales lo sabemos, pero normalmente los maestros no lo conocen, ¿no? Entonces, normalmente hacen videos, pues, un tanto largos, ¿no? Se avientan acá un speech muy largo, que a veces el joven no lo acepta, no lo percibe bien, ¿no? No porque esté mal, sino porque no quiere hacer eso. Por ahí, Guadalupe, me ibas a preguntar algo. Creo que no te escucho, Guadalupe. Perdón, es que estabas preguntando el caso de la maestra que yo graba porque no graban sus alumnos. Entonces me quedé pensando, no escuché bien el caso, pero yo supongo que, pues, finalmente, o sea, puedes ser una buena maestra, pero también tienes como que darle la responsabilidad a tus alumnos, y como que motivarlos a que ellos entren, pero que sean también responsables. Digo, hoy me tocó, por ejemplo, yo ya empecé como a hacer trabajos finales, todo el mes de noviembre hago trabajos finales, y hoy me dio risa porque son de primer semestre, pero una chica que se ve que todavía depende muchísimo de sus papás, y entonces la pasé de viaje. Ay, mis, es que no voy a entrar porque estoy en el avión, voy a estar en avión y voy a San Antonio. Y ay, mis, es que no sé qué. Entonces yo un día le dije, pues mira, la decisión es tuya, pero finalmente la que se está trazando metas en la vida eres tú, no yo. Entonces, pues tú tienes que tomar tus decisiones si quieres terminar la carrera. Y hoy me dio risa porque me habla así como cinco minutos antes de que le tocara exponer su trabajo final, que contaba el 40%. Dice, mis, es que voy a estar en carretera, ya voy en carretera porque me hicieron irme en carretera. Ahora, ¿puedo presentar el próximo jueves? León, ya no puedes presentar hasta que terminen todos tus compañeros, hasta diciembre. Y además, con uno o dos puntos menos en tu calificación. Lo más chistoso es que inmediatamente apareció en mi clase y me dice, mis, mis, ya me regresé, ya no me fui con mi hermana. Sí, claro. Sí, sí, definitivamente eso tiene que ver con una toma de decisiones inmediata, ¿no? O sea, es como, y priorizar. Yo ahí hablaría de pensar en que, creo que algo que a lo mejor nosotros podemos pensar, pues los chicos deben de decir, o deben de saber que tienen prioridad en los estudios, normalmente no las tienen, ¿no? Entonces, habría que decirle, ¿saben qué? Las prioridades las tienen que poner en eso, en una balanza, e incluso saber que hay efectos después de eso. O sea, es decir, eso de los puntos fue excelente y a lo mejor otros dirían, ay, no, pues es que no es empática. Pero en realidad sí hay que poner límites, ¿no? Hay que ser empáticos, pero hay que poner límites. Entonces, yo lo que diría ante eso sería eso, ¿no? Algo que aplaudiría en este caso a Guadalupe, pues es eso. Que en realidad tú hiciste muy bien al comunicar que iba a pasar algo, una consecuencia. Y eso sí se tiene que decir, así sea cualquier tipo de escuela. O sea, en realidad no tendríamos por qué estar esperando a que el alumno lo entienda solito. No lo va a entender, incluso dependiendo las edades, pero ahí en las edades en las que están los adolescentes, normalmente no comprenden esa parte, ¿no? Entonces sí habría que ser muy claros. Muy bien, este, por ahí Guadalupe. Creo que por ahí también nos está preguntando Lori, o bueno, nos está comentando algo Lori, ¿verdad? Ella nos dice que para el caso que comentas de la maestra, tal vez hubiera sido pertinente que ella haya realizado evaluaciones breves acerca de su clase. Escuchar lo que los estudiantes necesitan o desean es muy importante. Sí, creo que también pienso en eso. Digo, no estoy tan claro tampoco del caso, les soy sincero. Yo solo vi un video final ya de catarsis de la maestra. Seguramente pasaron muchas cosas antes de ese video. Pero yo podría decir que efectivamente falta este seguimiento constante. Algo de lo que hablábamos ayer, ¿no? Hay que ser muy constante con ese seguimiento, con esa interacción. Pero no es esa interacción que nosotros sabemos de cuando yo ahorita, como ahorita que estoy con ustedes en directo, sino incluso en el chat, en el correo. Ahorita les voy a enseñar una aplicación que se llama ReMind, que es un WhatsApp, pero es un WhatsApp educativo. Y nos permite, una, liberarnos de una carga que les decía que tener el WhatsApp con nuestros alumnos es complejo, porque ahí también tenemos a nuestros hijos, nuestros primos, nuestros amigos, o sea, y tener esta opción para poderse comunicar en directo. Entonces, ahí les voy a mostrar ahorita la aplicación, cómo funciona. Pero sí, hay que hacer este tipo de enganches, pues, más hacia el seguimiento y tomar decisiones claras, firmes. Eso también es muy importante. Hay que ser muy firme. Yo diría en este punto eso. Entonces, pues, también tenemos la parte de la persuasión. La parte de la persuasión es muy importante. Esta persuasión es fundamental para precisamente generar en nuestros estudiantes esta consecuencia a seguir en la clase. Y que cuando hablamos de persuasión suena un poco fuerte, ¿no? Porque es como, lo estamos como persuadiendo, como envolviendo. Pues sí, hay que envolverlos. Hay que, este, yo hace rato les decía en la ponencia que pues hay que sentirse bien apasionados de lo que estamos diciendo y aunque digan, ay, este maestro es reexagerado cuando habla y da sus clases, mejor a que digan, ay, me da mucha flojera y me estoy durmiendo, ¿no? Mejor me acuesto y me arrullo. Mejor que se asuste, ¿no? De repente cuando hablen, alzan la voz, pero no de grito, ¿eh? Sino de tono de voz, ¿no? Es decir, yo me gusta, por ejemplo, de repente como bajar un poquito, pero luego subir y modular la voz. Algo que sí es importante es modular la voz, porque ahorita nosotros estamos a través de medios digitales y no es como en la clase presencial, ¿no? A veces hasta en la clase presencial se nos va la voz de tanto que tenemos que alzarla porque los alumnos están hablando entre sí. Pero cuando estamos en esto de lo digital es bien padre porque el micrófono se adecua a los sonidos. Incluso el Zoom tiene una opción que ustedes pueden adecuar lo que hay de fondo de ruido. Y hay una parte que ya está automatizada, pero ustedes la podrían mover para poder modular la voz. Es decir, no que les cambie la voz, ¿eh? No es que de repente se oigan así, no. Es que simplemente se escuchen modulados para que no se oiga tan distorsionado el audio. Entonces, efectivamente, eso tendría que ver con parte de la persuasión. Y otra cosa es, si les estamos contando sobre la historia de México, pues hay que hacerles esa interpretación de la historia de México, ¿no? O si les estamos contando sobre, díganme una materia de las que estén dando para que podamos pensar en un ejemplo más claro. Por ahí, si me lo quieren decir por el chat o si me lo quieren decir en micrófono, está bueno. Porque a lo mejor de ahí podremos sacar algunas técnicas que tendrían que ver con la didáctica. Obviamente, no es que yo les diga todo el absoluto de lo que podrían hacer, pero en realidad hay muchas técnicas que podrían estar utilizando. Entonces, por ahí no sé si alguien me quiera decir qué materia, alguna materia, algo aleatorio. Metodología de la investigación. ¡Ay, padrísimo! A mí me encanta metodología de la investigación. Y miren que me tocó dar la metodología de la investigación, la parte que es la cualitativa, método cualitativo. Y tenía que hablar sobre muchas teorías. Y los alumnos, desde que les llegué y les dije de metodología, me dijeron, ¿sabes qué? ¿Sabe qué, maestro? No me gusta la metodología. Llevo como tres, cuatro semestres de metodología. No le entiendo, no me gusta. Pues yo lo que hacía es que les daba ejemplos prácticos cuando yo les hablaba de cosas metodológicas. Y sí se puede mucho porque efectivamente la metodología está en todos lados. Nosotros, para todo, hacemos metodología. Incluso para ir y levantarnos en el día a día hay una metodología. No me levanto y ya estoy vestido, ¿verdad? No me levanto y ya tengo los dientes lavados. Es decir, es un hábito, pero es una metodología del día a día. En el caso de la de política mundial contemporánea, por ejemplo, pues a mí se me ocurre hablar de los momentos más importantes políticos que están sucediendo con las noticias. Y yo lo que haría es tomar noticias del día a día, incluso preguntarles en el inicio, como una dinámica, ¿qué sucedió el día de hoy en el mundo? Y entonces rápido empiezan a salir. Y ahora con internet es mucho más fácil. A mí me lo llegó a hacer un maestro hace muchísimos años. Y en ese tiempo, pues, no había tanto internet. Entonces, lo que yo hacía es que me suscribía a un SMS de estos mensajes de uno noticias o esos que te llegaban en el... Imagínense lo que les estoy hablando, del mensaje de texto. Y con ese yo le desarrollaba la noticia. Entonces, esa puede ser una forma. Pueden pedirles que en un padlet, en un jambo, en una pizarra electrónica, les peguen las noticias del día. Hagan un periódico mural entre varios. Pero ese periódico mural, en muro electrónico, en padlet, en jambo, en estas pizarras electrónicas que la verdad es que sirven muchísimo porque son bien dinámicas y pueden hacer hasta líneas de tiempo. Por ejemplo, en el caso de biología, ahí sí me parece que hay que hacer algunos experimentos, algunos simuladores. Hay muchos elementos que podríamos estar utilizando dentro de la misma casa también. O sea, relacionar cosas de la casa para poder generar una dinámica. Y yo siempre lo llevo a lo tecnológico. Entonces, pedirles que a lo mejor nos llevan, nos realicen un blog con estos experimentos, unas fotos o un Instagram donde estén sacándose fotos haciendo el experimento y todos den likes o un grupo de Facebook donde vayan subiendo una galería de fotos de los experimentos o de algunas reseñas. Ahorita les voy a enseñar también otra que es Fieldcreen, que es un foro en video. Entonces, se graban y entonces van explicando su aportación. Y eso está bien padre porque la mayoría, ahí les decía ayer, están acostumbrados a grabarse, a video. Entonces, eso les gusta mucho. Bueno, en el caso del impacto, pues necesitamos de la mano de la persuasión impactar en las cosas que realizamos. Y por eso lo hilo mucho con las aplicaciones y lo que... Y a lo mejor lo siento... A lo mejor voy a abrumarlos un poco con esto de las aplicaciones. Pero sí es importante que lo integremos. A lo mejor una, una en toda su materia. O sea, tampoco es que se avienten todas porque al rato el maestro va a ser el angustiado y el estresado porque también esa es otra. Se avientan como 40 actividades. Yo levanto la mano, soy de esos. Y cuando voy a calificar, les juro que me aviento todo el fin de semana y no acabo. Y ya mis ojos, mi cabeza está que estalla porque además yo soy de los que quiere revisar una por una y estoy ahí. Y la verdad es que ahí mi familia luego me dicen, pues ya, ya lo hizo bien, ya ponle que sí, ya. Pero pues yo soy muy apasionado. Entonces digo, no, no, no. Es que sí lo tengo que revisar muy bien. Entonces, sí hay que cuidar mucho eso, ¿no? O sea, cuántas actividades dejamos para cuando nosotros vamos a evaluar. Eso es muy importante. Porque si no, obviamente, pues el impacto negativo va a ser para el maestro, no para el alumno. Y la forma en la que podemos retroalimentar también va a ser tremendo y muy difícil. Pero volviendo al tema del impacto, pues tenemos que impactar al momento de hablar con los estudiantes. O sea, no es igual a que cuando nosotros, por ejemplo, decimos, ¿sabes qué? Pues queremos, no sé, realizar tal actividad. Y a la mera hora, pues no era lo que nosotros pensábamos. No era lo que habíamos estructurado, lo que habíamos diseñado. Entonces, para eso es muy importante, pues, saber que no todo siempre va a funcionar. No todo va a ser positivo. Habrá cosas de mejora. Y algo que me dijo ahorita, creo que fue Lori la que estaba escribiendo ahí, la evaluación constante es muy importante, pero también del lado del maestro. El maestro se tiene que siempre autoevaluar. Es decir, siempre tienen que buscar la manera de saber el feedback del alumno. No tengan miedo a preguntar cómo vamos, cómo se sienten. ¿Les gusta lo que estamos haciendo? No tengan miedo a preguntar eso. Porque a veces tenemos miedo de que nos digan, no, maestro, está bien feo lo que ha hecho, ¿no? Porque hay gente muy sincera. O sea, hay gente que sí te dice, ¿sabes qué? No me gusta lo que estás diciendo. O sea, es que lo que tú dices, pues, no, como que no lo entiendo, no me gusta. Entonces, hay que buscar que los criterios, pues, sean medibles. Es decir, ¿qué es lo que no te gusta? ¿No? A lo mejor ser más claro, más preciso en esa autoevaluación. E incluso nosotros ver si funcionó lo que hicimos. Si vemos que está un poco flojo el tema o que incluso cuando hacen la práctica como que la hacen de malas, pues, habría que ver qué es lo de ahí, qué es lo que de ahí se hizo que no les gustó, qué elementos no integraron a la práctica. Y después, bueno, hablar del liderazgo, perdón, la gestión. La gestión es muy importante y lo llevo de la mano con el liderazgo. Porque efectivamente nosotros gestionamos el trabajo que hacemos en el aula, pero también podemos generar esa empatía, pero además ese liderazgo en el grupo. El grupo no es el liderazgo, se me oferta la palabra, pero que sea impositivo, imperativo, que sea, pues, sí, como el clásico jefe que te dice lo que tienes que hacer de A, B, C, D, F, G. No, aquí tendría que ser un liderazgo positivo, pero además que les permita a los estudiantes gestionar su propio conocimiento. Y de ahí ya voy de la mano con que el docente se vuelve un facilitador del aprendizaje. No es exactamente ese docente que conocíamos antes, ¿no? Ese docente que solamente iba y daba la clase y el alumno se quedaba callado. Y todo se lo daba el docente. Ahora que facilite el aprendizaje tiene que ver con que yo te doy estas herramientas y de aquí tú construyes esto. Y de aquí tú realizas, tú produces. Hay un término que a mí me gusta mucho decir en muchos de los espacios donde me ha tocado interactuar, y es este término del prosumer. ¿Alguien de ustedes había escuchado este término prosumer? Por ahí si me quieren decir. ¿Alguien por ahí? Prosumer. ¿O a qué le suena prosumer? ¿Qué piensan que es prosumer? Por ahí Claudia me dice que no. Fernanda me hace así, pero no sé si... Por ahí Claudia creo que me quiere decir. No, más bien me sonaba como algún profesional del Zoom, pero no creo que sea eso. Ok. Profesional el Zoom. Suena bien, pero no. No va por ahí, Claudia. ¿Quién más por ahí me quiere decir, Fernanda? Sería productor y consumidor de contenidos o de información, ¿no? Así es, Fernanda, muy bien. Tienes un punto el día de hoy. Muchas gracias, gracias, Fernanda. Sí, nosotros tenemos ahora estudiantes prosumers, y nosotros también somos prosumers. Es más, los docentes son muy prosumers. ¿Por qué? Porque producimos y consumimos contenido. El estudiante ahora produce mucho contenido, aunque sea contenido no profundo. Es decir, muchas veces... ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado en YouTube videos de alumnos que suenan muy bien? Pero por el simple hecho de que son de alumnos decimos, híjole, no. Porque dice equipo B, ¿no? Presentación del equipo B, y hablan sobre las características de la autogestión, por ejemplo. Y lo vemos y decimos, híjole, está padre, pero si se lo presento a los alumnos van a decir que, ¿por qué le pongo eso del equipo B? ¿Quién es el equipo B, no? Entonces, nosotros estamos acostumbrados a consumir, pero también a producir. Y luego hacemos algunos videos o cosas que subimos a la red y de repente vemos que ya alguien lo compartió, que ya tiene un buen de likes, que ya lo recompartieron varias veces. Y eso es porque efectivamente estamos en este aldea digital, como dijera Néstor García Canclini, en su libro Consumidores, hay de Consumidores a Prosumers, no me acuerdo ahorita el nombre, pero hay un libro de Néstor García Canclini, que es un sociólogo, que precisamente habla acerca de esto, ¿no? De la aldea digital. Entonces, las personas ahora producimos y consumimos todo el tiempo y allá Miriam me dice que es de conocimiento. Estaría muy bueno que fuera solo de conocimiento, pero la verdad es que producimos y consumimos luego cosas, pues, que en realidad, no me quiero ir despectivo, pero que son basura, ¿no? O sea, que en realidad no tienen mucho contenido. Y bueno, fuera, ¿no? Que todo fuera conocimiento. Sí estamos dentro de una sociedad del conocimiento, como muchos autores lo han dicho, pero en general lo que se consume más no es exactamente conocimiento. Pero bueno, ahí entraríamos en otros temas. El chiste aquí es que hablemos de que efectivamente estamos en este liderazgo constante como docentes, pero tenemos que invitar a los estudiantes a eso, a ser parte de nosotros, a que sepan que no sabemos todo. También se vale decir, no, este, ¿sabes qué, Alfonso, Laura, eso que me estás preguntando no es, no sé, no te sé decir la respuesta. Dame chance a que lo revise y te lo comento. A que si le inventamos algo y al rato lo buscan en internet y se dan cuenta que no es cierto lo que les estamos diciendo. Entonces, ahí sí hay que tener muchísimo cuidado. Y si nosotros dejamos de tener esos aliados de nuestros estudiantes, nos van a, pues ya, no nos van a creer a todo lo que les digamos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estas claves de la comunicación y hay que llevarlas hacia lo potencializado. Y yo lo llevo hacia la práctica. Por eso, ahora vamos a entrar en materia práctica. Vamos a ver la primera. Bueno, aquí ya les voy a presentar algo de cómo se han transformado las aulas. Por ahí me preguntaban cómo hacer para esta inmediatez. Bueno, les tengo cinco espacios muy padres. Esta presentación ya la subí al Drive y seguramente si entraron ayer es la misma liga. Pero si no, ahorita se las comparto para que luego le den clic a cada uno. En el caso de esta de Basurama, por ejemplo, son un grupo colectivo de personas que se encargaron de recolectar la basura de todos lados y generar proyectos de arte con los estudiantes o con gente, con la comunidad. Esa es una manera de transformar el aula, de transformar las cosas que a lo mejor decimos, pues esto ya no sirve, ¿no? Esto ya es basura y lo transforman en arte. Entonces, eso para mí es padrísimo porque al final no necesita de cosas muy grandes ni de tecnología incluso. Más bien necesita de creatividad. En la otra sí necesita tecnología y se llama Soundcool. Soundcool es una aplicación que ustedes van a ver. Esta es de una universidad de Valencia, de la UB, y ellos lo que hicieron es crear toda una plataforma de instrumentos digitales y se conectan, se interconectan con diferentes universidades y han hecho conciertos óperas y tú puedes descargar la aplicación o tú puedes entrar ahí y hacer tu propio movimiento con Soundcool. Es gratuito y puedes usar este tipo de cosas. A lo mejor me dicen pero es que yo no doy una materia de música o de arte. Bueno, pero a lo mejor esto podría servirles para cambiarles un poquito el chip de algo que estén viendo o haciendo para proyecto colaborativo y generar algo en ese movimiento, en esa... A lo mejor no van a generar una canción ni nada, pero sí van a generar otra atmósfera. De ahí voy a ver el de Cross Border Project. Este es un grupo de teatro en Nueva York que se encargó de llevar el teatro al aula y lo que hacen es precisamente generan foros para hablar de temas de escuela, de temas socioemocionales y representan en el aula cosas de acuerdo a los aprendizajes o a lo mejor, por ejemplo, si tienen algún problema en el salón, lo representan, lo llevan a un foro y hacen toda esta dinámica. Digo, esto a grosso modo es. Si ustedes se meten a ver, pues ya se darán cuenta más a fondo de qué es. Pero efectivamente, Cross Border lo que hace es utilizar la metodología de Art Thinking de María Caso, que también, si la pueden leer a María Caso, es una, pues precisamente es una pro arte y educación y realmente inspiradora porque nos lleva a eso, ¿no? A transformar el aula. Por ahí, esta de plataforma Pedagogías Invisibles, yo se las recomiendo para que tengan MOOC, son MOOCs que precisamente les van a permitir hacer sobre tendencias nuevas de pedagogía. Por ahí me dice Fernanda que le encanta lo que ella saca. Yo también soy fan de María Caso, de hecho, tengo algunos libros de ella, la mayoría son digitales porque muchos de ellos se editan en España y pues no llegan a México, pero si tienen la oportunidad de leerla a María Caso, se las voy a poner en el chat para que, porque luego a veces la escuchamos y no sabemos cómo escribirla y por ahí, creo que se lo puso a Vero. que la tengo por ahí, María Caso. Ok, ya está. Y bueno, en realidad, les decía esta de Pedagogías Invisibles porque efectivamente ellos manejan muchas cosas de transformación del aula. Entonces, yo les recomiendo que tomen esos MOOCs, son gratuitos y los expiden pues varias universidades de España. y por ahí también les colé Better Planet, he tenido la oportunidad de ser CEO de Better Planet ahora en México hace muchos años, yo llevo 18 años en Planeta Mejor, antes Planeta Mejor, ahora Better Planet y lo que hacen es jugar con los temas de STEM, todo lo que es ciencia y tecnología y arte en planetas y se hacen talleres y todo esto para llevarlos a las escuelas con títeres, con música y bueno, yo soy parte de ese proyecto, entonces se los puse ahí para que igual visualicen cosas pues que a lo mejor nada más nos dan ideas para que precisamente empecemos a trabajar con estas disrupciones, con esta oportunidad de comunicarnos de manera diferente con los estudiantes y sobre todo con las personas a las que nos estamos interactuando ahora en esta disrupción y en este momento tan complicado que vivimos. Bueno, y ahora sí vamos a pasar a las aplicaciones para no quitar tiempo. Primero preguntarles, ¿alguien ya hizo esto del docente mío, tuvo la oportunidad de darle clic ahí a la página y abrir su perfil? Por ahí sí, si me quieren comentar. Si no, también puedes hacer esta, bueno, ese lo voy a dejar a un lado porque creo que ese es mucho más sencillo, ese es simplemente centrar a la página y empezar a subir su play. Por ahí alguien lo logró hacer o lo dejaron por ahí. Si no, también no se preocupen, en algún momento lo podrían realizar. Yo se lo sugiero porque al final es estar compartiendo una liga de todas las cosas en donde nos podemos encontrar. Al final les voy a compartir la liga de mi docente mí para que ahí la tengan. Voy a entrar a materia de la otra actividad que era la de Reel, de Instagram. Voy a hacerlo en directo para que ustedes vean cómo se realiza. y bueno, pues, esta plataforma seguramente ya muchos la conocen y la han utilizado, pero sí me interesa que pues ustedes puedan visualizarla en directo. Denme un segundo. por ahí, no sé si ya no sé si ya se está viendo por ahí mi teléfono celular. Sí, ya se está viendo. Ah, perfecto. Un segundo. Bueno, ahí ya ya tenemos el teléfono, este, tengo aquí mis redes sociales. Ajá. Y, pues, nosotros tenemos la oportunidad de, ya vimos la radiografía de Instagram y, este, pues, Instagram obviamente nos deja tener nuestro feed. Este es mi feed porque yo sigo varias cosas de noticias y demás, ¿no? Aquí están las historias que les decía. Ajá. Por ejemplo, este, pues, bueno, tenemos de universia, de otro que sigo que es igual de teatro y, bueno, sin fin de cosas. Por ahí, este, vamos a entrar a Reel hasta acá abajo. Son los Reels. Déjenme entrar al mío. Este es mi perfil. Yo aquí puedo generar una nueva publicación, historia, historia destacada, video IGTV que era el que les decía como en vivo y aquí está el Reel. Ese es el famoso video este pequeño que podemos hacer rápido, puede ser de 15, de 30 segundos, en donde hagamos alguna cápsula de aprendizaje. Voy a poner el que yo hice, lo dejé en borrador, está aquí. Y si se dan cuenta, pues, ahí estoy, este, esto lo grabé antier y tengo la oportunidad de editarlo. Yo ya lo tengo hecho, pero si no, me saldría de esta manera. Ok, ahí, pues, nosotros vemos que ya está grabado. Yo lo podría editar, o sea, lo que tiene esta aplicación es que se puede editar desde ahí. le puedo poner este, stickers, ¿no? Lo puedo acortar, le puedo poner un GIF, otro GIF o algo que yo quiera y demás. Bueno, ya que lo tengo, puedo utilizar también, este, pues, aquí para poner mi copy, le llaman, en redes sociales se le llama copy a este texto pequeño que le ponemos para que se interesen. Entonces, bueno, yo ahí le puse reel de presentación, le puse un emoticón y le, y bueno, ya, ya está listo para compartir. Si lo que yo digo es que, híjole, es que no sé si está bien, mejor que lo revise mi amigo, mi primo, quien sea, me voy a guardar en borrador, como borrador y se va a quedar ahí en borrador. No se va a publicar hasta que yo le dé publicar, ¿ok? Eso es para que ustedes tampoco se sientan angustiados de que, híjole, voy a subir algo que no me gusta y al rato se van a burlar de mí. Entonces, pueden hacer esto de guardar borrador, enseñárselo al más sincero de su casa y que les diga si realmente les gusta o a incluso un joven o alguien de la edad de quien vaya dirigido. Eso también es muy importante. Yo lo hago con mis hijos. Tengo una hija de 15 años, tengo unos hijos de 12 y entonces ellos son mi medidor. Entonces, siempre les digo, a ver, esto como ven, les gusta, les llama la atención y ya, si les gusta es porque sí lo puedo publicar, ¿vale? Entonces, digamos que ahí, pues yo ya digo, está bien, digo, la banderita ahí no me encanta, pero bueno, ya se quedó ahí. Entonces, ya nada más lo que hago es compartir y automáticamente quien me tenga en su feed, que no son muchos porque esta es una red que no tengo mucho con ella, que no es la personal exactamente, esta red la uso yo para cosas de educación, compartir, este, entonces, comparto normalmente si estoy en alguna ponencia o estoy en algún evento, este, dando alguna conferencia, pues ahí subo. Y bueno, ya está, ya está ahí mi video. Ahí está. Entonces, ya automáticamente quien me tenga agregado va a poder ver mi video. Ajá. Y va a aparecer en el feed que tengo yo aquí, este, pues de mi perfil. ¿Ok? Ese es mi usuario de Instagram, si me quieren agregar, estaría muy padre. Y si hacen el reel, pues ahí, ahí me avisan para que lo vea. Este, entonces, esa es la manera de cómo podríamos empezar a dinamizar las clases con otras actividades y pedirle al alumno que lo haga. Es decir, que ya que usa su Instagram, pues que, que, que haga un Instagram educativo porque luego les da pena subir cosas que les dejamos. También hay que pensar en eso y a lo mejor lo que podemos hacer es decirle, bueno, créate un propio Instagram de educación, de la escuela y ahí lo publicas. ¿Vale? Sí. Y entonces, pues ya no es tan complicado hacer este perfil y pueden jugar mucho. De hecho, le pueden decir que en el perfil compartan el blog que están haciendo. Por ejemplo, yo aquí compartí la videoconferencia que hicimos en la mañana, bueno, la ponencia, en el link, ¿no? Entonces, ya nada más le dan click al link de la biografía y ahí aparece obviamente la, el YouTube donde se dio esta, este foro, ¿no? Entonces, así es como, este, pues nosotros podemos incluso promover que los estudiantes hagan unos entornos personales de aprendizaje. Ese es por el lado de Instagram. No sé si tengan alguna duda de esta práctica muy, muy pequeña, pero me interesaba que ustedes conocieran, pues, cómo, cómo generar un poco de, de trabajo, este, con sus estudiantes a partir de una aplicación. En este caso de Instagram, que es muy, muy conocida y que en muchos de sus estudiantes seguramente, este, pues les gusta esta aplicación, esta red social. No sé si hay alguna duda con esto, para continuar con otra aplicación. Por ahí, este, incluso, ¿qué, qué les pareció? ¿Qué les parece? Ajá. Bueno. Si, si no hay dudas, cambio a otra, este, es muy sencillo. De hecho, este, les decía yo que aquí es donde nosotros podemos jugar con, con, con la radiografía de Instagram y podemos hacer cosas muy divertidas. Bueno, voy a, ahora, dejar de compartir esto para pasar a la siguiente. Tenme un segundo. Ok. Voy a compartir ahora Remind. Remind es una aplicación, este, que se puede bajar, que se puede bajar, o sea, se puede tener en aplicación y se puede ver en web. Yo, para más comodidad, porque se dieron cuenta, cuando tú pones tu, tu teléfono y lo compartes, es, se tiene un retraso. Ah, perfecto, Guadalupe, gracias. Pues, ahí, ahí veré tu reel. Gracias, gracias. Este, entonces, bueno, voy a compartir pantalla con Remind. Denme un segundo. Es que no quiero, es, aquí está. Perfecto. Bien, ahí está Remind. No sé si ya lo están viendo. Obviamente, ustedes ya ven la vista de Remind, cuando yo ya me di de alta, que, ¿cómo se pueden dar de alta Remind? Solamente, este, con que lo enlacen con Google, para que no hagan todo este registro, todo ahí, como con muchas cosillas. Yo les recomiendo que lo liguen con Google, y ya, incluso si tienen un Google de institución, pues, lo pueden usar con ese. Y, lo que hacen es, obviamente, generar sus clases. Aquí ustedes lo que pueden hacer, efectivamente, es que las clases de, 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 de su, bueno, que tengan asignadas. Vamos a ver, vamos a usar una de las clases que me dijeron, vamos a usar la de, eh, política contemporánea, por ahí me dijeron, algo así. Denme un segundo. Es que, ya se me fue el chat acá. Y luego, ajá, política mundial contemporánea. ¿Ok? Política, ay, estoy escribiendo todo mal. Política, mundial, contempo, 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 amnia. Ok, ahí está. Ajá. Eh, aquí nos dice que si queremos crear un código, podemos hacerlo, podemos poner algo como, politic. No es cierto, nos pide números o caracteres. Bueno, vamos a ponerle 745. Y, las, las iniciales, creo que, creo que, creo que puede ser clase, nombre, perdón, o código. Entonces, vámonos por nombre, para más fácil. Política le voy a poner, para que no nos tardemos. Política. Y lo vamos a crear. No me deja. ¿Por qué no me deja? Bueno, vamos a ponerle, política contemporánea, y 24, así. Ok. Ahí ya está. Francisco, en el chat, pregunta Claudia, si Remind es como Classroom. Ah, ok. No, Remind es más como WhatsApp. Hagan de cuenta que es WhatsApp. Ahorita van a ver por qué. Y, de hecho, quiero pedirles, por favor, que si me ponen sus, sus correos, en, en, en el chat, ¿no? Algunos, para hacer la dinámica. Porque si no, pues, nada más voy a estar hablando yo. Bueno, el chiste es que aquí yo estoy en, digo, sí podría ser, como Classroom, pero ahí les va. Tiene la forma como un, este, pues, como un WhatsApp. Entonces, ahorita que los integre, les voy a pedir que se metan a Remind, bájenla en el, en la aplicación, desde la aplicación, no sé, están desde aplicación en su, ahorita con la sesión, o están desde una computadora. Si, cualquiera de los dos casos, pues, al revés. Es decir, si están con Compu, entonces, se van con la aplicación, y si están con la, con el teléfono celular en la sesión, pues, váyanse con la Compu, si es posible. Y, para hacer el, pues, esto, ¿no? Voy a poner aquí a Gabriela, que está aquí, Gabriela Martínez. Y aquí está su correo electrónico, que ya copié. Luego tengo Alfonso Ugarte. Vamos a copiarlo también por ahí. Luego tenemos a Lori Vázquez. Ahí voy, ahí voy, mientras vayan bajando la aplicación, para que sea más fácil. Verónica Carrillo. Ajá. Se lo estoy haciendo así, porque al final, pues, a ustedes les va a tocar hacer esto de sus alumnos. A lo mejor me van a decir, híjole maestro, pero, es que, me voy a tardar un buen haciendo esto. Pero esto lo pueden hacer solo al inicio de sus, de sus clases, y ya después, ya lo van a tener ahí. Ya no van a tener que volverla a hacer. Incluso van a tener la oportunidad de reciclar estos espacios. Ajá. Guadalupe Arroyo. Ahí voy. Y podemos seguir agregando a las personas. Podemos irnos por grupos. Por ahí ya agregué a 5. Ajá. Y obviamente me irán apareciendo conforme me vayan aceptando. Ajá. Voy a agregar más. Igual, si ustedes se dan cuenta, arriba tiene la opción de poderlo subir con, precisamente, copiando y pegando de algún Excel. si esto ya lo tienen en Excel, es mucho más fácil. ¿Vale? Por ahí me faltó, este, creo que Alejandra y Miriam. No me acuerdo si, creo que a Miriam si la, la agregué. Denme un segundo. Ah, no, Lucía. Por ahí, si me pueden indicar de los que ya agregué, si ya los, este, lo pueden ver en su correo. Les va a llegar como una invitación. y, este, por ahí, Miriam Muñoz. Como verán, no soy tan rápido, este, agregando esto, pero bueno, estoy haciendo lo imposible. Este, Alejandra Cruz, ahí vos. ¿Tiene versión de escritorio o es solamente para el celular, para descargarla? Están como ambos. De hecho, ahorita les estoy compartiendo mi escritorio, pero está la versión en, también en aplicación. De hecho, ahorita se las voy a enseñar también en aplicación. Ok, ok. Va, gracias. Perfecto. Claudia. Duarte. Duarte. Ahí estoy. Creo que ya estamos. Bueno, aquí, obviamente, nosotros tenemos oportunidad de compartir archivos, tenemos la oportunidad de hacer varias cosas con esto. No sé si por ahí ya hayan podido agregarse. ¿Cuál sería el nombre de la clase? Política. Hice Política. Así es. No sé si ya la ven por ahí. Ahí es como, como que les damos la bienvenida, ¿no? Entonces, aquí yo puedo decir, hola, bienvenidos a esta materia. Perdón, ¿cuál es el código de la clase? Ahora se los vuelvo a, ahí sí, ahorita lo ven. Denme un segundo, déjenme lo visualizo para que ustedes puedan verlo. Es PC254. Sí se ve por ahí. Y se llama Política. Tienen la oportunidad de hacer siete clases de manera libre. Eso también es importante decirlo, ¿no? O sea, normalmente todas estas aplicaciones libres, pues, tienen límites, ¿no? Entonces, no es que, a lo mejor si tienen 15 clases, pues, no la van a poder utilizar en todas, pero por lo menos siete clases sí las pueden utilizar de manera libre. Por ahí no sé si ya, por ahí ya me apareció Miriam. Ahí está Miriam. Y yo le puedo escribir a Miriam, así como de, hola, Miriam. ¿Puedes repetir el código, por favor, Paco? Claro, claro. Es PC, como minúscula, 254. Por ahí creo que ya, ya me están escribiendo. Sí, ya, ya, ya los estoy viendo. No sé si ustedes ven. ¿Quién me habla por ahí? ¿Laura? No, soy Guadalupe. Ah, Guadalupe, perdón. Perdón, pero a ver, te voy a enseñar lo que me aparece. ¿Sí ven? Me pone que tenga, complete mi nombre y una clave, pero la pongo y no, me pone que hay un error. Ah, a lo mejor porque te tienes que loguear primero. ¿No te pide, por ejemplo, que te logues con Google? Hasta abajo creo que dice algo como de, enlazar con Google. No, no me pone eso. O ya te pudiste enlazar primero y luego ya te aparece eso, o. En log, login. Ah, login, login. Ok. Y enlázalo con Google para que sea más rápido. Ah, sí. Por ahí creo que Alfonso ya me está diciendo hola. Hola, Alfonso. Saludos. Ajá. Ya, ya le debió de haber llegado. Este, Lucía creo que está aquí también. Y, pues, obviamente, este, es una dinámica WhatsApp, pero es una dinámica, este, pues, que obviamente nos va a generar la oportunidad de tener solo nuestra clase de este lado y no es tenerlas en el WhatsApp, donde tenemos tantos mensajes. Y voy a compartir la vista desde mi aplicación para que la puedan ver también. Por ahí hay que esperar a que se... creo que ahí ya se está compartiendo la aplicación. Si se dan cuenta, este, aquí están algunos mensajes de política, si me meto a política, y ahí está este, Vero, ¿no? hola, pero... Y aquí ya tenemos, pues, a todos los alumnos de la clase de política en un mismo fit. Y entonces, yo ya no necesito detenerlos, pues, en WhatsApp, que luego es muy personal y es muy complicado. Y también nos llegan notificaciones como el WhatsApp y todo, igual las podemos, este, ajustar, ¿no? Para que a tal hora ya no nos llegue con... Ya no nos lleguen notificaciones. En los ajustes podemos hacer varias cosillas, este, pues, precisamente para, para no, no tener problemas con las cosas que hacemos. Tenemos esta área de archivos, esta oportunidad de ver todas nuestras clases al mismo tiempo. O sea, es decir, que no siempre nuestra vista sea una vista, este, de la de política, que a lo mejor ahí tenemos a nuestro grupo activo, pero tenemos otras tres, cuatro clases al mismo tiempo. Le damos todas las clases y nos aparecen los alumnos de todas las clases. Si nos mandan archivos, aquí nos van a caer. Ajá. Si nos mandan archivos, aquí nos van a ir cayendo y vamos a poder tener la oportunidad de hacer un tipo portafolio de evidencias de cada uno de los alumnos con estos mensajes que nos van mandando cada uno de ellos y por, por su propio perfil. Ajá. Entonces, aquí ellos pueden reaccionar como de, como le hacen en, en el WhatsApp, perdón, en WhatsApp, pero también en Messenger y demás. Ajá. Reaccionar. No sé si todos ya lograron este, hacer esto. Por ahí, este, voy esperando un poquito para que lo puedan visualizar y que sepan que no es complicado, solo es laborioso de repente, pero es muy fácil. Y lo que a mí me interesa es que, que vayamos hacia lo que es la comunicación efectiva, que son herramientas que a lo mejor, pues, son igual que WhatsApp, que Telegram y que otras aplicaciones, pero que al final esta está hecha para eso, para la educación, porque hasta dice clases. Y eso, cognitivamente hablando, nuestra, nuestro cerebro lo capta de manera diferente. O sea, es decir, es nuestra clase, es nuestro chat de grupo y es nuestro chat como estudiantes. Entonces, no vamos a hacer demandar cosas que no sean correctas, no se nos van a ir unos mensajes que no y yo como maestro puedo tener más orden de eso. La verdad, para mí se me hace una de las herramientas más aliadas. Es muy sencilla, pero que les puede servir bastante. Por ahí les decía que pueden compartir archivos. Ahorita les voy a enseñar cómo. Aquí abajo, si se dan cuenta, en la parte de hasta abajo donde nosotros hacemos un mensaje, vamos a tener, bueno, ahí ya la reaccioné a Miriam. Pues tenemos la oportunidad de mandar la foto. Ahí lo podemos hacer. Podemos sacarnos una foto. Podemos sacarnos una foto. Podemos mandar dar un audio. Yo le puedo decir ahorita hola Miriam, ¿cómo estás? Bienvenida a la clase. ¿Cómo le hacemos en las notas de voz de WhatsApp? Así mismo. Y podemos enviarlo. por ahí no sé por qué no se oye, pero bueno, ahí se mandan las notas de voz. Podemos, ahí está Ale. Podemos mandar cosas también que estén ya más relacionadas con nuestra clase. Por ahí me voy a política. en general y les van a llegar a todos mis estudiantes. Todo lo que yo les mande se los puedo mandar a todos el grupo en general sin necesidad de ir uno por uno. Eso también es importante. ¿Cómo lo hago? Pues directamente desde el mensaje general. Aquí. Y ya yo puedo seleccionar a los estudiantes que yo quiero. También a los que son flojos les puedo mandar nada más así como de no han entregado tan, tan, tan. ¿No? Los seleccionan. No, no, no. No es porque Vero o porque Gabi o porque Ale sean flojas, ¿eh? Sino porque fueron las que me cayeron aquí. Entonces, eso lo podemos hacer muy fácilmente. Yo les sugiero más la versión en web porque esa nos da más visualización. Voy a regresarme a la versión web. Un segundo. Ahí estamos. Y, este, y, 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 bueno, pues ya en este caso podemos mandar algún archivo. Ahí está sola, Gabi. Ahí está. Por ahí, ¿alguien más tuvo algún problema? Pues no puedo entrar. No, no te deja Guadalupe. Acá cuenta que ya entré, ya lo tengo abierto. Me pone como, le pongo política y me manda una clase política de club de debate. Ah, no, no, no. Ahí te debes de pedir algo como de entrar a un como join a class. Este, mira. Aquí dice join a class. Ahí ponle ese codiguito que creo que es esta PC. Join a class y luego ahí le pongo el código que es. El código. Así es. Por ahí está en el chat. es PC 254. Ok. Así es. Ah, ya. Sí, ya te dejo. Perfecto. Sí, el chiste es que puedan entrar y que no se me queden con dudas porque si no ahí sí me voy a angustiar. De verdad. ¿Ya? Ya. Ahí estás. Hola, ya te vi. Ahí estoy. Hola. Excelente. Y Claudia por ahí también. Genial. Ok. Pues, la idea de esto es que ustedes puedan tener, no sé si alguien más tenga alguna duda, este, por ahí, le puedo reaccionar ahí a a Guadalupe. ya le reaccioné. Gabi intentó mandar algo. Por ahí creo que ya mandó algo Gabi. Es que no, no lo alcanzó a visualizar. Este, Lucía. Ah, es la imagen que dice agregada junto, nada más que la pone como, como una imagen y se confunde con el texto. Sí, sí, verdad, sí, es cierto, ya, ya vi. ¿Dónde veo lo que están escribiendo todos? Porque yo creo que el que mandé fue entonces personal, ¿verdad? ¿No era mensaje para todo el grupo? Así es. Claudia. ¿Dónde se ve el compartido? No, fíjate que aquí lo que hacemos es como en el WhatsApp, hacemos como, digamos, como que yo como maestro sí puedo mandarle a todos, pero los alumnos solamente es por cada uno. ¿No, verdad? Todo que es individual. Así es. Este está padre porque, exacto, porque también podemos personalizar el aprendizaje. Acuérdense que eso también está bien importante porque al final la comunicación efectiva también tiene que ver con eso, con que se sientan muy cercanos al maestro. Entonces, está padre, está sencillo, no es una gran interfaz como WhatsApp, pero yo creo que es una interfaz muy amigable para, pues, para que lo puedan utilizar en sus clases. Se me hace de las más estrellas. Ahorita voy con otra más estrella porque me gusta mucho, como uso mucho el video, pues, obviamente, esta me gusta más también. Pero, bueno, de aquí ¿hay alguna duda, comentario, para pasar a la siguiente? El chiste es que, pues, no se quedan con las ganas, por ahí. El mensaje individual es solamente para el profesor o también yo puedo escribirme individualmente con otros compañeros solo que en versión uno a uno o definitivamente solo con mi profe. Ah, sí, puedes tú, por ejemplo, este, generar un, o sea, te refieres a que pongas ciertas personas y solamente le mandes el mensaje a una persona o puedes hacer un mensaje general y se lo puedes mandar a todos, o sea, a todos los de la clase. Sí lo puedes hacer tú como maestro, como alumno, no, como alumno solamente lo puedes hacer, este, pues, uno a uno con tus compañeros. Correcto, puede ser uno a uno, puede ser con compañeros, o sea, los alumnos entre ellos pueden escribir uno a uno o solo al profesor. Sí, pero haciendo otra clase, otro grupito, digamos, hacen su grupito aparte, eso sí lo pueden hacer. O sea, la clase como tal tú la manipulas como docente. A lo mejor esa es como la única limitación que yo le vería, que no tienen esta parte que ustedes a lo mejor dicen, bueno, que sean colaborativos, ¿no? Como en el punto este de que pues hagan el trabajo en equipo y eso, bueno, habría que tener otra herramienta. Esta herramienta es básicamente. está perfecta. Sí, ¿cómo viste, Claudia? Me gustó mucho. Es para saber por si lo empiezo a usar, explicarle a mis alumnos qué pueden hacer y qué no. Entonces, ellos básicamente solo se comunicarían conmigo como docente uno a uno. Ya si quieren compartir cosas entre ellos, presentaciones y así, tendríamos que hacerlo, digamos, en Classroom o que se lo envían por su grupo de WhatsApp, pero ya yo para efectos oficiales, solo me quedo en este. Así es. Comunicando con ellos directamente. Así es. Creo que por ahí estoy viendo el mensaje de Laura, creo que no la agregué, denme un segundo para agregarla y a ver si ella también puede, porque creo que me llegó después. Laura Aguilar. Es que no, no sé, ahí sí no dime por el correo, este digo, por el chat, Laura, si, si te llegó, creo que no, porque no, no tengo por ahí. Bueno, voy a ver si, si, si le llega. Y bueno, pues la idea de aquí es como les decía, para cerrar con esta aplicación, pues tiene que ver con esto de, de comunicarnos de manera efectiva con los estudiantes, que no cerramos los canales de comunicación y que les demos opciones para que se comuniquen con nosotros y nos expongan sus realidades, sus situaciones. Hay veces que el alumno tiene mucha pena de decir lo que está pasando y no lo quiere decir enfrente al grupo y la única manera de decirlo es enfrente al grupo, ¿no? Porque a lo mejor el maestro solo se conecta una vez a la semana y ya. Entonces, estos espacios, pues nos permiten hacerlo y no darles nuestro WhatsApp, porque a veces también es incómodo, porque pensamos en que a lo mejor en un día en el que estemos haciendo otra cosa que no sea dar clases, pues, ¿cómo le hacemos, no? Entonces, yo sí se los recomiendo para que, pues, lo utilicen como un WhatsApp y lo pueden bajar en su teléfono y lo pueden tener ahí como el WhatsApp, pero es Remind y se van a acordar que obviamente, pues, estamos, pues, alineados a esta parte de la clase. Ajá. Entonces, eso es lo importante. Ah, mira, por ahí ya me mandaron un hello. Vale. Muy bien, gracias. Es Laurie, es Lucía, ¿verdad? Sí, creo que sí es Lucía. Muy bien. Bueno, no sé, creo que hasta aquí ya quedamos listos. Voy a cambiar a la otra para que nos dé tiempo, porque si no, no nos podemos extender y vamos a cerrar el taller. Ay, Lucía no. Laurie, perdón, Laurie. Vale, vale, es que me confundí. Ay, sí tenemos una Lucía aquí, ¿verdad? O, o, no, sí, Lucía de la Cruz, de allá la vi. Perfecto. Bueno, voy a, voy a compartir ahora, no sé si ahí se ve, por ahí se ve Flipgrid, si alguien me, sí, ¿verdad? Ya estamos en la otra. Ok, perfecto, bueno, Flipgrid es de Microsoft y lo que hace Flipgrid es que ustedes saben lo que son los foros colaborativos, estos famosos foros que hay, en lo personal me cuesta mucho trabajo porque se avientan unos, perdón, con la expresión, unos choros, unos textos enormes pegados en los foros y los alumnos así dicen que están participando y a mí me parece una cosa tremenda para calificarlo. Entonces, digo, bueno, es su opinión, pero es muchísimo, o sea, casi, casi que copiaron el texto completo. Entonces, yo en este de Flipgrid lo que puedo hacer es hacer un foro en video, un foro visual y en este caso pues ya digamos cuando yo me logueo, también esta es otra cosa, o sea, ustedes se tendrían que estar logueando para poder entrar a Flipgrid. Es lo mismo. De hecho, se las voy a compartir. A ver si por ahí me ayudan a compartirles la liga, pero nada más es así, Flipgrid.com Ajá. Y bueno, ya que estén adentro van a poder este, pues, loguearse con, más bien, ya que visualizan el Flipgrid van a poder loguearse con este, con el Google también como lo hicieron con el, con el otro, con el de Remind. Y también hay una aplicación, ahorita les voy a enseñar la aplicación que es lo mismo que hicimos con Remind. Entonces, pueden bajarla en la aplicación, también si le dan a su Play Store o su App Store, pueden bajar Flipgrid. Y bueno, ahí por ejemplo lo que vamos a hacer es agregar un tema, y ahora voy a agregar otro tema de otra materia. Vamos a ponerle Biología, ¿vale? Aquí es como la instrucción rápida. Esta parte es muy importante porque es la que nos podemos poner una pregunta detonadora, podemos poner, pues, las instrucciones claras del foro. Yo ahí le voy a poner ¿qué piensas de la clase? Bueno, esto es como nada más así. Podemos generar subtítulos para las personas que son bilingües o eso, también se puede hacer. Y aquí le podemos medir el tiempo de grabación. O sea, nosotros podemos decir, sí que nada más se graben 30 segundos, 15 segundos, 45 segundos, 1 minuto, 1 minuto 30, 2 minutos. El de 10 minutos, la verdad, no se los recomiendo, no se hace demasiado. Pero solo que fuera una exposición, ahí sí. Pero bueno, vamos a dejarle 30 segundos. Creo que está bien. De aquí nos dice que obviamente hay cosas que podemos quitar, o sea, es decir, que para moderar el tema, dice, los nuevos videos y comentarios se ocultarán a los estudiantes hasta que los active. Es decir, esto lo podemos hacer para que nosotros primero revisemos el contenido y no vayan a mandar pues un video que no tenga nada que ver con la clase. ¿Vale? Esta es una forma de poder cuidar eso. Porque a veces habrá algún alumno muy chistoso que mande alguna cosa que no, incluso de otra índole. Entonces, podríamos aquí limitarlo. Ajá. Y bueno, aquí nos dice qué es lo que podrían agregar ellos. O sea, qué de esto le podemos seleccionar. Ajá. Entonces, podemos dejar que graben un video. Y yo grabaré el video de inicio. O sea, yo le puedo grabar el video de inicio. Ajá. Y aquí están viendo mi otra cámara. Bueno, mi cámara y entonces puedo estar grabando. así como de a ver si se puede. Hola, hola, bienvenidos a este foro. Le voy a dar next. Me dejé editarlo porque en ocasiones pues obviamente pude haberme equivocado. Si no es así, pues ya le voy a dar next. Ajá. Esto de cover photo es porque a veces pues ya ven que cuando generamos un video se hace como una portada. Entonces, me da la oportunidad de tomarme una selfie. Ajá. Y puedo hacer mi propia portada. Bueno, esa salió muy fea, pero bueno, ahí estoy. Este, y ya. O podemos ponerle otra cosa, otra foto que ya hayamos hecho con tiempo y, y bueno, va subiendo. Si se dan cuenta y ya le doy next y se va subiendo. Ese es como, puede ser como la portada del foro inicial, como mi, mi primera parte, donde el alumno va a ver esto cuando entre a este foro. Y aquí me dice que si quiero que sea privado o que si quiero que sea público. El público, la verdad es que no se los recomiendo porque, pues, podría entrar alumnos de muchos lugares. En el privado podemos poner aquí sus correos electrónicos de todos los alumnos para que puedan entrar a ver este foro. Ajá. Entonces, para este ejemplo vamos a, nada más le voy a pedir a tres que me ayuden porque si no, no nos vamos a dar abasto para practicar. Quien ya haya, no sé si alguien ya haya bajado Flipgrid o esté en eso para poder, pues, jugar con esta parte. Quien me diga para agregarlo aquí y ver cómo se visualiza del otro lado. No sé si alguien ya, o que quiera, ¿no? Que lo dé de alta. Por ahí. ¿Quién dice yo? No se me junte, no se me junte. Dicen, ya con la experiencia de Remain quedé bien. Bueno, la idea es que nosotros podamos, pues, hacerlo en directo. Pero si no, igual puedo crear el tema. Denme un segundo. Creo el tema. Bueno, ahí me dice algo, ¿no? Como que hay algo que hubo un problema. Ah, vine. Es que sí necesito invitar por lo menos alguien. Bueno, voy a invitar aquí arriba a Gabriela, ¿vale? Te voy a invitar, Gaby, para hacer esta práctica. Vamos a crear el tema. Igual tenemos la oportunidad de ser solo de un estudiante, dos estudiantes con contraseña. Yo voy a dar crear. Para crearlo sí necesitamos por lo menos un estudiante. Ahí va a estar un código que yo le puedo mandar directamente al estudiante para que entre. Este se lo puedo yo publicar en el Classroom. Ya vieron que me deja ligarlo con Classroom, me deja ligarlo con Microsoft Teams y hasta me deja ligarlo con Remind. Ya vieron, también se lo puedo mandar a Remind. Entonces, y hay aquí algo bien interesante. Nosotros cuando ya nos metemos más a fondo en las plataformas, sabemos que existe un lenguaje llamado HTML5, que es un lenguaje de programación. Este nos puede dar la oportunidad de tener ese código de programación para insertarlo en mi aula y que se vea muy padre. O sea, que ya se vea el foro directamente desde el aula y no necesiten venirse directamente al Flipgrid, que esa es otra, ¿no? Ese es lo muy padre de esta aplicación porque yo puedo embeber, así se le llama, embeber esta aplicación en el Moodle o en el Brightspace o en cualquiera de estas plataformas que usamos si tenemos acceso a la programación de la plataforma. Ojo, porque a lo mejor mi perfil de maestro no me deja embeber nada, pero si yo como maestro digo, ah, sí, sí, sí me está dejando, bueno, pues puedo ocupar este código, le doy clic y se copia a mi papelera de copiar y pegar y lo puedo pegar a mi plataforma. Así es, sí, sí, Guadalupe, puedes entrar por Teams. Obviamente esto ya es es porque yo pueda tener un, bueno, en este caso yo tengo Teams, pero no lo tengo agregado para esto. Entonces, digamos, si tú tuvieras Teams, nada más le das aquí, compartir en Teams y obviamente te va a querer abrir Teams, aquí se está tardando porque quiere abrir Teams, entonces ya nada más cuando entres le vas a dar seleccionar en qué clase quieres poner y lo va a poner. Se tarda mucho, ¿saben qué tengo con Teams? Tengo, tengo un amor y odio con Teams muy grande porque de repente es muy pesado, no sé qué pasa o no sé si es con Mac que no la quiere porque yo estoy usando Mac y hace algo raro con Teams y no me deja abrirla y se me traba la computadora, entonces. Somos dos, sí, a mí me encanta pero no puedo porque se tarda hasta 10 segundos en que quiero pasar de una página a otra y ese tiempo es, ya equivale a trabarse en una clase o no es ágil, Classroom es mucho más rápido, bueno, son las que yo uso. Entonces, aunque me gusta mucho yo todo lo que contiene jamás la puedo usar pero pensé que era solo yo y mi máquina. No, temo decirte que estamos iguales. Nada más un comentario rápidamente, aprovechándolo del enlace de copiar el código, en el caso de Brightspace que es la plataforma que trabajamos, ustedes pueden ponerlo como una actividad y la actividad la ponen como un enlace, ¿cierto Gaby? O Luis, no sé cuál de los dos. Así es. Entonces, es muy sencillo y pueden copiar y pegar la liga que aparece ahí el código y entonces ya lo pueden dejar como una actividad dentro de Brightspace. Así es. Y eso es como, yo le llamaría tunear la plataforma y acuérdense y acuérdense que cuando decimos tunear, bueno, nos referimos a estos autos que les ponen colores, estrobos, luces por debajo del toldo y bueno, tunean, ¿no? como que hacen un cambio en lo que está y es bien padre porque al final las plataformas pues no es que estén feas, es que son plataformas que les falta que les pongamos sus aditamentos, sus plugins, yo les digo que les hacemos su shining, entonces esta parte del diseño y de generar cosas pues con algunos otros programas están muy padres hacerlo con este tipo de programas, por ahí creo que Alfonso nos pregunta algo en el caso de que Moodle que sí puede pegar enlace sin problema, si no me equivoco es igual, o sea, generas una pues un nuevo objeto creo que en Moodle son objetos y le das esa clasificación de enlace. Sí puedes pegar el enlace directamente o embeberlo, incluso yo por ejemplo uso en Moodle uso etiqueta, entonces lo que hago es pongo etiqueta, se llama la herramienta y esa le das, obviamente te sale este pedacito como cuando abres un procesador de textos como para editar ahí le das el iconito este que está aquí que es el de programación de HTML y te va a desplegar unos, híjole, se me olvidó el nombre, pero bueno, estos como corchetes y además le pegas la que te genera que copias aquí y luego ya le quitas eso y se va a ver insertado el objeto de, como dice Vero, del módulo del Flipgrid ¿vale? Entonces está muy padre porque al final pues podemos hacer muchas cosas con otras otros aditamentos y bueno, ya ahí le damos que todo listo y ya tenemos pues obviamente nuestro, este, nuestro for, esto es lo que estarían viendo los alumnos y obviamente pues aquí lo que decimos es grabar respuesta y nuestros alumnos van a empezar a grabar sus videos con sus respuestas de lo que nosotros les pedimos de qué piensas de la clase. Entonces me van a decir que estuvo padre, que estuvo aburrida, que no sé qué en 30 segundos porque yo nada más lo limité a 30 segundos. Dicen, no, pero es que me equivoqué, mejor lo quiero cambiar. Entonces me voy a editar tema aquí en este lapicito ajá y me va a volver a abrir la parte en donde yo edité. Y aquí puedo cambiarle cosas y le puedo cambiar el, el, el tiempo en el que me van a grabar el video. Si no se lo cambio, se queda en 30 y si el alumno quiere hablar más de 30 segundos, pues no va a poder. ¿Vale? Entonces es importante que pues revisemos hasta dónde queremos realmente que el alumno aporte. En 30 segundos pues nada más nos va a decir unas cuantas palabras. Yo lo hice ahorita así pues por prueba, pero en realidad no, no, no pasa nada si, si le ajustamos el tiempo. Ajá. Y si se dan cuenta hay más opciones ya más abajo de esto podemos agregar otras cosas, ¿no? Incluso podemos agregar otros enlaces. Aquí le podemos poner un enlace de algún video que queremos que se refiera. Ajá. Podemos ponerle si quieren que el estado esté activo, congelado, oculto, quitar el foro, poner fechas programadas, decir, de aquí a tal fecha ya no van a poder participar en este foro. Eso también está bien padre porque eso es lo que nos permite limitar las participaciones y este, pues obviamente con las plataformas pues se te acabó tu chance, ¿no? Ya no puedes subir nada. Este, igual puedes hacer algunas otras cosas, configuraciones que ya son más avanzadas dentro de este, este Flipgrid. No sé si hasta aquí haya alguna duda, comentario con esta herramienta. ¿Qué les parece? ¿Les gusta? ¿No les gusta? Este, por ahí no sé si ya contesté la pregunta de Alfonso. ¿Cómo ven este Flipgrid? ¿Quién me dice por ahí? A mí me gustaría saber cómo es la interacción entre los alumnos en este caso, ellos ven lo que comparten los demás o igual solo el docente ve los videos. No, ahí sí. ¿Es un foro para todos? Así es un foro para todos y este es un foro y es bien padre porque es como los foros que conocemos en Moodle, en Brightspace, en Blackboard, al final es por temas y podemos poner actividad 01 tal, ¿no? Y hay que inscribir obviamente a todos nuestros alumnos, eso también es importante, o sea, sí los tenemos que dar de alta pues precisamente para que les llegue, ya sea que puedan hacerlo directamente desde Flipgrid o desde el embebido que hicieron en la plataforma, o sea, puede ser de esas dos formas. Y así es y así es como se puede ver este, denme un segundo, déjenme ver si tengo, bueno, no sé si por ahí tengamos, ¿lograste entrar Gaby por ahí o alguien que, ah, bueno, mientras leo este con Miriam dice, me parece una herramienta innovadora para los procesos asincrónicos, sí, de hecho esa es la idea, la idea es que ustedes se sientan muy cercanos de sus alumnos porque a veces el alumno piensa que somos un robo detrás y este videíto de inicio nos ayuda a decir, ah, este, si está mi maestro, si está pendiente de mí, si se ve ahí con otra ropa incluso porque hasta eso se fijan los alumnos, ¿no? De que si hicimos algo en actualizado, si no fue algo reciclado. O fue el mismo día todos, ¿no? Exacto, exacto, o sea, todo eso es parte de lo que yo les digo que es como muy cercano, o sea, eso acerca a los estudiantes y les genera nuevas formas. Ah, ok, sí, 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 déjame ver, tienes razón, Gaby, no te mandé el código. Lo voy a poner aquí en general, ahí está, sí, porque si no, ¿cómo va a entrar, verdad? Bueno, y entonces, pues, precisamente, la idea de esto es que nosotros también le demos esta voz al alumno, como cuando le decíamos que hacían esto, ¿no? Que levantaban la mano y nosotros le decíamos, a ver, Fabiola, dime, ok, ah, mire, este maestro, yo pienso que esto, esto y esto. Y ahora, no es como cuando estamos leyendo, ¿no? Porque a veces les digo esas, así, aportaciones de hoja y media que nos pegan en los foros, a nosotros como docentes, yo se los quiero, es el momento de ser sinceros, no me gusta, me choca el foro por eso, porque efectivamente es una cosa que digo, me copiaron y me pegaron las aportaciones y qué mejor que un video para que me digan lo que realmente piensan, ajá, entonces, y aparte yo les veo sus expresiones, o sea, les veo cómo se están sintiendo, les veo si están contentos, si están de flojera, si ya se quieren ir a dormir cuando me hicieron ese video, si me lo hicieron a las 3 de la mañana, es decir, yo puedo percibir más cosas cuando hago eso. Vuelvo al tema de lo de la cámara, pues igual, pero aquí sí le podemos dar tiempo al alumno de que busque su mejor spot, su mejor espacio donde se quiera grabar, no necesariamente cuando estamos en las clases que están con su computadora, esto lo pueden hacer desde la aplicación, ah, ya sé que me faltaba, les iba a enseñar la aplicación directo desde el celular, denme un segundo, para que la vean en directo. Voy a aprovechar aquí un momento para comentarles que a las 5 tenemos la clausura del foro y les vamos a compartir la liga para acceder a la sesión general terminando el taller. Ojalá ahí todos nos puedan acompañar. Muchas gracias, Betito. Este, denme un segundo, porque creo que aquí no me aparece lo que acabo de hacer, no sé si es porque no están las aportaciones, pero bueno, a ver si ahorita sale. Pues bueno, ahí ya está Fliply, ¿ok? Y entonces, pues obviamente me pide que meta el código, ajá, o en este caso, este, si tengo algo abierto ya, pues puedo yo ver mi dashboard. Esta, esta parte, estos puntitos que están en la esquina, podemos ver nuestro, nuestro tablero de todas las clases. Ahí me va a pedir seguramente que me loguee. Y, y bueno, bueno, aquí ya me está apareciendo. ¿Se dan cuenta si se va a la web? Porque si necesito elegir cuál quiero ver. Ajá, ahí biología. Y ya me respondió Gaby. ¿Ya vieron? Entonces, ya ahí yo puedo reaccionarle a Gaby, no le puedo comentar. Ajá. Y, bueno, pues ya ahí estaríamos haciendo algunas acciones que tienen que ver incluso con reaccionar con, con likes, ¿no? Pues ya vieron que le puedo poner si quiero reaccionar con likes, si quiero compartir esto, si le quiero agregar otras cosas, responderle, anclar ese, esa respuesta. Ajá. Ya me, ya me movió eso. Ajá. Y, y bueno, pues ahí tenemos esa parte, incluso podemos editar algunas cosas. y así es como se visualiza. Esa es la aplicación directa, ajá, o esta sería el dashboard. Ajá. No sé si ahí hay alguna duda, pregunta, comentario. Ese sería básicamente Flipgrid. Déjenme cerrarlo un segundo. Sí. bien. Bueno, como todo, obviamente ustedes van a tener que irlos explorando y seguirán dando, este, pues algunas formas diferentes de, que le puedan sacar jugo. O sea, ahorita lo hice muy en bruto y muy así, pero si nosotros lo planeamos, algo que les decía ayer de las claves, los pilares de la comunicación era que era la planeación. Entonces, obviamente sí nos tenemos que dedicar un tiempito a planear, pero pues ya que lo tengamos, pues vamos a generar muchas cosas padres en nuestros estudiantes. No sé, ahí Gaby, que me dice, ¿cómo te sentiste en grabarte ahí? Digo, fue muy rápido, pero ¿qué te parece como estudiante, pensando en un estudiante? Bueno, mi experiencia realmente yo ya había utilizado Flipgrid en otro curso, realmente fue de aula invertida, yo no lo conocía, y ahí nos habían pedido grabar lo que nosotros entendíamos por aula invertida en 30 segundos, ¿no? Entonces, era ser muy, un poco de nervios, ahora sí, pensando en un poco desde estudiante, que el saber que tienes 30 segundos, pues tienes que hablar muy claro, muy sintético y muy puntual, ¿no? Entonces, pero en cierta manera, pues ayuda, ¿no? Porque creo que te ayuda a estructurar a no hablar tanto, a decir cosas puntuales, y pues nada, creo que también perder un poco de miedo a la cámara, porque, bueno, y también lo bueno es de que te permite volver a grabar si no te gustó lo que, lo que, pues ponías, ¿no? Y también de que te permite como estudiante poner texto, imágenes, el recuadro, hay que, que pone, o filtros, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho. Así es, y fíjate que retomando eso, es la radiografía de la red social de Instagram, por ejemplo, de la historia, que le puedes poner sticker, que le puedes poner texto, que le puedes poner efecto, ¿no? Este, que a veces también, pues, hijo, yo estoy un poco en contra del hiperrealismo que se está generando, porque a veces la gente ya ni se parece, ¿no? Ya se pone como 40 filtros y dices, ah, caray, ¿quién es esta persona? ¿no? Pero, pues, así se están adecuando los chicos, los jóvenes están muy hacia ese tipo de prácticas y las aplicaciones también lo están haciendo así, o sea, dicen, ¿sabes qué? Pues, si te gusta eso, pues, va, ¿no? O sea, te voy a dar esa parte, porque al final, pues, lo que intentan es que, que eso, que vayamos como generando, este, pues, empatía con las personas con las que estamos. Bueno, se quedaron ahí, creo que una, si no mal recuerdo, una aplicación en el tintero, no la voy a presentar, porque me voy a tardar un poquito y me llevaría muchísimo tiempo, este, porque se llama Tuntastic, pero en la presentación, ahorita lo voy a compartir, denme un segundo, para, para que vean cuál es, en la presentación, está, este, el logotipo de Tuntastic, que es este changuito, y es storytelling, es la práctica de, de las historias contadas a través de, pues, caricaturas, entonces, nosotros podemos hacer una pequeña historia, de algo que nos está pasando en el aula, o incluso de lo que estamos viviendo en el aula, pues, se pueden hacer pequeñas historias con personajes avatars, entonces, está muy padre, este, yo se la recuerdo que la exploran, y, y, bueno, no, todavía no se acabó, las 5. Listo, por ahí, este, estamos oyendo un micrófono, ahí está, no queremos oír que diga, no me está gustando, no es cierto, bueno, este, voy a cambiar, y, y bueno, para cerrar, por ahí pueden escanear el código para poder tener la, la, esta presentación que tiene algunos links, de hecho, acá, voy a regresar, si ustedes le dan clic a cada uno, los va a llevar al link de la aplicación, o sea, le dan clic en el PDF, y les va a llevar a la aplicación, para que efectivamente, este, pues no anden buscando, ya con este, si le dan clic, con ese sale. Bueno, les decía yo que comunicar de manera efectiva nos permite generar estrategias innovadoras para una mejora continua en el proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, siempre vamos a estar mejorando si podemos lograr generar estrategias, y comunicarnos de manera efectiva, ¿por qué creen? Porque efectivamente los estudiantes van a estar más cercanos a nosotros, y nos van a sentir vivos, y nosotros vamos a sentir vivos a los estudiantes, tampoco los vamos a ver ahí, alejados. Bueno, voy a ver si, este, por ahí, no sé si me pueden ayudar a compartir el link, no me acuerdo si lo tengo aquí, ¿tú crees que me lo puedas escanear, Gaby, para compartírselos en el chat, por si no lo logra, o Vero, quien me quiera apoyar, este, y bueno, pues eso sería todo, después de esta, pues vienen mis redes sociales, mi correo electrónico, yo quisiera agradecerles, espero les haya gustado, fue muy breve, la verdad, pero, con toda mi entrega, para ustedes, yo espero que sea de mucha ayuda, y algo que siempre les digo, y no es mentira, si ustedes tienen dudas, comentarios, me lo pueden mandar en correo electrónico, y yo estoy al pendiente de ello, si quieren saber sobre alguna otra aplicación, alguna otra cosa, pues me pueden escribir, con mucho gusto, yo recibo todos los comentarios, todo lo necesario, este, por ahí, gracias, ya está, listo, gracias, Gaby, este, pues, eso, no sé, si hay algo más que agregar, gracias, por, por estar conectados, en conexión, pues yo, darte las gracias, Paco, agradecerles a todos ustedes, esta participación, creo que ha sido muy enriquecedor, y hemos aprendido algunas cosas, que, al menos yo, no conocía el reel, y se me hizo fantástico, entonces, creo que tenemos más elementos, para hacer de nuestra clase virtual, pues, más dinámica, y sobre todo, más interactiva, de una manera asincrónica, que es cuando nos preocupamos más, cuando estamos bajo esta modalidad, entonces, pues, muchas gracias, Paco, gracias por toda tu, pues, todo el aprendizaje, que nos has compartido, y, pues, a todos los que asistieron, también, el que nos permitan compartir con ustedes, estos talleres, Gaby, no sé si quieras, este, comentar algo. Sí, pues, bueno, igualmente agradecer a Francisco, ya ahorita, en el chat, pues, ya viste varias felicitaciones del taller, este, espero a todos ustedes, también, que les haya, haya sido muy provechoso, ahora sí que, creo que está el contacto directo, ahí ya, ya, este, con Francisco, pues, cualquier duda, ya, ya la podrán consultar con él, y también, pues, finalmente, ¿no? Ya para ir cerrando un poco aquí el taller, es de que, se les invita a la sesión de clausura del foro, para que nos reunamos todos, comportamos cómo nos sentimos, y bueno, ahora sí, dar, darle, dar el último adiós a este espacio de encuentro. Así es, gracias, pues, no sé si pueden prender su cámara, porque nos tomemos una fotito por ahí, este, en este cierre, si pueden, ¿no? Este, no se preocupen, si no, no se peinaron, yo tampoco me peiné hoy, creo, este, no, ahora sí que, quien pueda poner su cámara, pues, estaría muy padre, y por ahí sí me ayudan a hacer la captura, Berito me mandó una foto ayer, entonces, este, siempre es bueno recordar estos momentos. Listo. Pues, muchas gracias. A ver, otra vez, es que se atravesó, va. Listo. Perfecto. Gracias por todo. Gracias, Miriam. No, al contrario, Miriam, y si ves al doctor Enrique, me lo saludas. Claro que sí, muchas gracias. Gracias, un abrazo del seminario. Gracias. Gracias, gracias a todos. Nos vemos ahorita en la clausura. No, gracias.